Un par de hermanos fueron atacados a balazos en el municipio de Escobedo. En el sitio, uno de ellos murió y otro más fue trasladado a un hospital tras resultar lesionado. La agresión se dio en la vivienda marcada con el número 101A de la calle Rómulo Lozano en la colonia San Marcos. Testigos detallaron que dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta verde arribaron al sitio e ingresaron a la vivienda donde dispararon contra las víctimas. Elementos de la Proxpol acudieron al domicilio y encontraron en el interior, en un colchón, a uno de los hombres identificado como Juan Lucio Rivera, mientras que Cruz Alejandro Lucio Rivera, quien presentaba lesiones, fue trasladado a un hospital de la localidad. Vecinos de la zona señalaron la casa como punto de venta de droga. El área fue acordonada y resguardada por los oficiales, mientras que los peritos recababan las pruebas correspondientes para integrarlas a la carpeta del caso. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.